Simple, directo y fiel a su estilo, Santiago Segura aprovechó una entrevista que realizó, en medio de la promoción de su nueva película, para tirarle un palito directo a Enrique Ponce y Ana Soria. Enrique Ponce y Ana Soria Paloma Cuevas, se ha hecho eco de la noticia que sacudió a todos en España y no tuvo inconvenientes en recalcar algunas cosas muy puntuales sobre lo acontecido. Me da mucha pena, para mí era la pareja perfecta. Conocí a Paloma en Málaga, en el estreno de A Corus Line de Banderas. Es encantadora, señaló Segura. La relación de Ponce y Soria ha sido cuestionada por muchos, ya sean cercanos o ajenos a la pareja, pero el actor tiene en claro una cosa, cada persona es un mundo. A mí me es imposible pensar en renunciar a una parte de las vidas de mis hijas. Si te separas, con suerte, las ves la mitad. Yo, por la mitad del tiempo de mis hijas, no me voy ni con Claudia Schiffer, dijo Santiago. Eso sí, el actor aprovechó también para meter un bocadillo de su fiel ironía, y además tengo una desgracia, que las de menos de cuarenta no me gustan. El éxito de Padre no hay más que uno. Primera parte, causó sensación en España, y uno de los personajes más destacados fue el de Sirena, la hija de cinco años de Santiago Segura, quien compartió también protagonismo con calma, su niña mayor, de once años. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.